Ariadne Díaz se niega a regresar a las telenovelas. Ariadne Díaz está negándose a regresar a las telenovelas mexicanas. Recientemente salió la información de que fue invitada para realizar el casting de la producción Te Acuerdas de Mí. Producción que va a protagonizar Gabriel Soto. Producción de Carmen Armendariz. Es una historia turca en la que según dicen le quedaría el personaje superfíen Ariadne Díaz. Pero ella a través de las redes sociales desmintió esto. Me han invitado a hacer muchos castings pero como les he dicho muchas veces ahorita no quiero hacer novelas. Entonces vi que salió una nota pero no es verdad. Me invitaron y les agradezco muchísimo. Me hace muy feliz que me inviten pero no. Ahorita no voy a hacer novelas fue lo que dijo Ariadne Díaz. A quien extrañamos que su última producción fue una comedia que se llama Tenías que ser tú. Una producción super cuidada, super linda. La verdad es una novela muy bonita. Y anteriormente hizo La Doble Vida de Estela Carrillo que desde mi punto de vista es la mejor novela que ella ha hecho. A mí parece que es un desperdicio. Es un desperdicio que Ariadne Díaz no haga teatro, que no haga televisión. Porque es buena actriz. Ariadne es buena actriz. Yo la vi en la obra de La Dalia Negra. Buena actriz en teatro. Y a mí me gustó muchísimo La Doble Vida. Entonces sí creo que es un desperdicio no tenerla en la televisión. Entiendo que se está queriendo dedicar a su familia, a su hijo, a Marcos, a su esposo. Sí, 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 entiendo esa parte. Pero pues también como televidente creo que extrañamos a Ariadne, ¿no? O sea, nos encantaría que Ariadne regresara. Ojalá en algún momento regrese y recapacite. Porque creo que antes que nada me va a pasar a disculpar. Pero ella es actriz y de las buenas. Ariadne Díaz estaría padrísimo que regreses en alguna producción. Aunque sea cortita. Que no dudes muchos meses grabando. Ah, dale. Poquito. ¿Qué opinas? Deja un comentario. Suscríbete a este canal. Y nos vemos mañana. Hubo pleitazo entre Andrea Legarreta y Shanik Berman. Entérate de qué sucedió. Y además un conductor denuncia a televisora. Dale click en la pantalla y te llevará al video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!